Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Inmaculada María, vengo a ti en esta hermosa noche para darte las gracias por todas las bendiciones que de tu Hijo amado nos has traído. Ya ha comenzado la noche y antes de irme a descansar, quiero pedirte que nos sigas regalando tu gran amor maternal y tu divina intercesión en todas nuestras necesidades. Mi amada Madre, presenta a Jesús mi agradecimiento por regalarme tu bendita y maternal presencia, porque puedo experimentar tu hermosa compañía día a día, por darme el regalo de la vida, la salud y mi familia. Quiero presentar también a ti mis agradecimientos, porque no dejas que mi esperanza muera, porque impulsas mi corazón a ir siempre hacia adelante. No permitas que me rinda, por cansado que esté, tú siempre me alientas a seguir luchando y a nunca perder mi fe. Madre de la paz, pongo todas mis preocupaciones y mi cansancio bajo tu disposición. Ayúdame a resolver mis dudas y a aliviar las pesadas cargas que me toca llevar. Mi amada Virgen María, quédate conmigo en todo momento, cubre con tu manto bendito mi hogar, para que esté protegido de todo mal. Señora mía, no quiero que el día termine sin pedirte perdón por los errores cometidos. Te pido que me concedas mucha humildad para saber reconocer las cosas que hice mal delante de tu amado Hijo Jesús, delante de ti y delante de mi prójimo. Madre bendita, perdóname y sana las heridas de mi corazón, esas heridas que no me dejan vivir libre de males y de odios, para poder tener la tranquilidad de estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy esta noche por la gran bendición que es mi familia, porque son una parte muy importante en mi vida, porque nos conservas con salud y por darnos la bendición de regresar con bien a casa. Tú que ofreces cobijo a los desamparados, no te olvides de dar la sanación y tu consuelo de madre a todos los enfermos. Te pido por todos aquellos que hoy están luchando por sus vidas a causa de una enfermedad terminal. No te olvides tampoco de los que no cuentan con un empleo. Bríndales tu protección y el sustento para sus hogares. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.